Si Cruz Azul juega como jugó a lo largo de la temporada el partido de ida Y es un equipo que sabe que no tiene nada que perder Va a ir a buscar el partido Xolos con salir vivo de este partido de ida Y todo se definirá en la vuelta en el Ciudad de los Deportes Amigos que nos ven aquí en Vamos Deportes Gracias por visitar el mejor canal de proyecciones del fútbol mexicano de todo YouTube Xolos recibe a la máquina celeste del Cruz Azul Que hoy por hoy es mejor que el Manchester City Vean el repasón que le están dando a los de Guardiola en Inglaterra A Cruz Azul ni cerca estarían de perder con equipos como pierde el Manchester City Chucho, Xolos ha tenido un gran torneo Estuvo a nada de no eliminar a América Pero mandarlo a un último partido Y sin embargo Xolos reaccionó Y derrotó al Atlas en el último partido de play-in Para llegar a este cuartos de final y verse con la más fea Cruz Azul es otro equipo Está en otro nivel Pero Xolos en Tijuana siempre es fuerte Y es un equipo que sabe que no tiene nada que perder Va a ir a buscar el partido Va a jugar bien Y va a tratar de sacar un resultado que le deje estoñar Y ponerle un poquito de presión a la máquina Aunque no creo que alcance Veremos cómo se da este partido de ida en la perrera Donde Xolos busca hacer historia Te saludo con todo gusto Me quiero Tigre Si había un equipo que podría afectarle el parón Uno Era Cruz Azul ¿Y por qué? Porque venía jugando de manera perfecta Ya lo dijo Anselmi en declaraciones en los últimos días Obviamente no es lo mismo estar en competencia No estarlo Y se me hace que los días no fueron tan sencillos para Anselmi Que aún así creo que la capacidad que nos ha demostrado Como director técnico y el cuerpo técnico en general de Cruz Azul Sabrá cómo manejar esta situación Seamos claros Tigre Regularmente cuando nos tocan unos cuartos de final de ida Nos vamos un poquito al Se va a definir en la vuelta Yo estos cuartos de final Yo sí los veo muy diferentes Yo sí creo que Cruz Azul La mentalidad que ha manejado Durante las 17 jornadas Llegar al lugar donde sabes que tenías que llegar Independientemente de las circunstancias Cruz Azul lo sabe Cruz Azul es un equipo Es una gran máquina Que no solamente está hecha para buscar los campeonatos Le veo madera de campeón a este Cruz Azul Y sí creo que Xolos ha hecho una temporada tremenda Jugó una llave bastante decente contra América Incluso los tuvo maniatados un buen rato Después sin ningún inconveniente Le pasó al Atlas encima No me encantó el tema de Juan Carlos Osorio Aventando culpas al arbitraje Porque creo que el profesorio lo ha hecho demasiado bien Durante todo este tiempo Ha tenido un equipo bastante decente Sí creo que las dimensiones hoy en día Entre Cruz Azul y Xolos Todavía son muy diferentes Incluso para este partido de la ida Sí, y vimos a Xolos en el partido de Antamérica Un equipo que creo, no sé si dominó el encuentro Pero lo tuvo ganado, lo tuvo en control todo el partido Hasta que yo creo que el momento le pesó a Xolos Cuando el América apretó y el América tenía que buscar ese segundo gol Para llevarlo a la tanda de penales Es donde Tijuana mostró flaqueza Y es donde se notó que el equipo No está a la altura de los grandes planteles del fútbol mexicano Que lo dirigen muy bien Osorio Que juegan con todas las ganas del mundo Que tienen talento Que defienden bien su casa 100% Y es mérito de los Xolos Pero hay Hasta un momento te alcanza Y Cruz Azul Creo que no es Obviamente no es América en este torneo Cruz Azul está por encima de América Y está por encima del resto Y ha sido un equipo Siempre lo digo en estas proyecciones Profesional Es un equipo que no importa qué excusas haya Va a ser presente y busca ganar el partido No tiene que ganarlo por goleada este partido No tiene que salir a ganar por un gol, dos goles Porque tiene todo a su ventaja Prociben al partido de vuelta El marcador de empate En el marcador global Le beneficia a Cruz Azul Y con eso avanzan Tienen que jugar tranquilos Pero creo que es un equipo que Tampoco va a mentirle a quienes son Es un equipo que busca ganar Busca ganar como sea Y quiere meterle esa presión a Xolos Que viene a jugar dos partidos muy pesados Y Cruz Azul Aprovechar eso de una vez Y quitarle el sueño Porque lo más peligroso es darle Darle un poquito de De emoción O de sueño O de A un equipo que no se ve En las semifinales Como Xolos Yo creo que Xolos Quiere dar la sorpresa Pero tampoco tiene En su mente Que sea algo sencillo de hacer Ante este gran Cruz Azul Yo sí veo Una victoria Por la mínima de Cruz Azul En un buen partido De fútbol Donde Xolos Se va a morir Con la frente en alto Sí, el Cruz Azul Parecería A la vez Tan sencillo decirlo Pero tan complicado En la práctica Si Cruz Azul juega Como jugó A lo largo de la temporada El partido de ida Va a tener cerrado A la llave ¿No? O sea No habría por qué Estar esperando A ver qué sucede En la ida Y es más Tigre Te pongo así Vayámonos al escenario Un expulsado Un golecito de Xolos Como en Como contra el Atlas En los primeros instantes Dos a cero Cruz Azul Aún Con un 2-0 Un 3-1 En la ida Abajo Te sigue siendo favorito Para la vuelta Xolos creo que la tiene Muy clarísima Y lo sabe perfectamente Xolos Con salir vivo De este partido de ida Y tener alguna posibilidad Para el de vuelta En el Ciudad de los Deportes Se da por bien servido Creo que eso va a terminar pasando Creo que Xolos Va a buscar el empatito Para una suertecita Acá en Ciudad de México Y a ver qué pasa Xolos y Cruz Azul Creo que lo van a empatar Creo que va a ser Un buen partido de fútbol Xolos Teniendo en cuenta Que insisto Ese es su triunfo El salir De la ida Con vida Y Cruz Azul También esperemos Cómo sale Y cómo está Embalado Pero para mí Tigre Para mí va a ser un empate Tú te vas con un empate Yo me voy con un triunfo Del equipo visitante En este caso Cruz Azul En Tijuana Y prácticamente Cerrando esta llave Pero me da gusto Por Xolos Me da gusto Que haya sido Un equipo competitivo Todo el torneo Y que va a pelear Esta llave No los veo eliminados A pesar de perder Este partido Bueno eliminados Sí Pero no los veo A ellos derrotados Esta es mi Una mejor frase Donde ellos van a ir A la Ciudad de los Deportes Si necesitan meter Tres goles Van a ir a buscar A meter los tres goles Que lo logren Es muy poco probable Pero bueno Esa es mi visión De este resultado Todos se definirán La vuelta En la Ciudad de los Deportes Ustedes que dicen amigos Que nos estuvieron viendo Que se suscribieron Que le dieron like Que dejaron sus comentarios Que activaron la campanita En estas predicciones De Vamos Deportes El mejor canal garantizado Creo que Si leen todavía periódicos En papel Ahí están todos nuestros premios Nos vemos en la siguiente predicción De Vamos Deportes El mejor canal de predicciones De fútbol mexicano De todo YouTube Hasta la próxima ¡Gracias!